Madruchito de tu sueño, que me enseñaste ayer Y de mi vida, y de tu sueño Y de mi vida, y de tu sueño Y de mi vida, y de tu sueño Mírame, madruchito de tu sueño Y de mi vida, y 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 de tu sueño 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 Mi ilusión Hoy ya va a cumplirse en la Descruzando el noble suelo Él me fue Mi ilusión Hoy ya va a cumplirse en la sede Los creyentes Madre de su amor Hoy ya va a cumplirse en la sede Los creyentes Hoy ya va a cumplirse en la sede ¡Eso! 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 ¡Gracias!